Los dinosaurios dominaron la Tierra 174 millones de años, y actualmente solo quedan sus fósiles. Pero gracias al cine los hemos podido ver en toda su gloria. La saga de Jurassic World ha sido la encargada de deleitar a los aficionados de los dinosaurios desde hace 7 años, y con Jurassic World, dominio, nuevos personajes y seres prehistóricos fueron introducidos. Además de los ya conocidos velociraptores, brontosaurios y tiranosaurios, Jurassic World nos ofreció híbridos de diferentes dinosaurios, y a continuación haremos un breve recuento de estos especímenes únicos. Pero antes debemos recordarles que ya pueden adquirir los nuevos tenis Rebook en colaboración con Jurassic World. The Answer DMX, inspirados en el Giganotosaurus. Classic Leather Ripple, inspirados en la Velociraptor Blue y su cría Beta. LX-2200, inspirados en las instalaciones de codificación genética de Biocin Valley. Club Sea Revenge, inspirados en los laboratorios y los animales modificados genéticamente de Biocin Genetics. Pitnik, inspirados en los fósiles de dinosaurios. Seek Kinética 2.5, inspirados en los cuatro atrociraptors de Jurassic World, dominio. Nano X-2 Adventure, inspirados en los equipos de los exploradores expertos en supervivencia. Indominus Rex, el primer híbrido de Jurassic World es el Indominus Rex, un monstruo que en su forma adulta podía medir casi 7 metros de altura y 17 metros de largo. Fue creado con el ADN de muchos dinosaurios, pero los más notables son el Tiranosaurio Rex, gracias al cual obtuvo la enorme fuerza de sus mordidas que podían romper cristal blindado, el ADN de Velociraptor y del Giganontosaurus. Indoraptor. El Indoraptor pertenece al mismo género que el Indominus Rex, aunque en este caso el ADN del Velociraptor está más presente. Con una estatura de casi 2 metros y medio y una longitud de más de 7 metros, este letal híbrido era el arma militar perfecta, aunque en Jurassic World el reino caído demostró que no era tan fácil de controlar. Sinospino. También conocido como Spinoceraptops, era un híbrido de Sinoceraptops y Spinosaurios. Apareció en la serie animada Jurassic World Campamento Cretácico. Scorpios Rex. Este monstruoso dinosaurio es un híbrido de Carnotauros, Tiranosaurio, Velociraptor, Rana de Árbol y Pez Escorpión. Era más grande que el Indoraptor, pero más chico que el Indominus Rex, además de estar armado con garras y una gran fuerza, tenía espinas venenosas en varias partes del cuerpo. Apareció en la serie Jurassic World Campamento Cretácico. Ahora sí, corre a la tienda digital y los locales físicos de Reebok para adquirir los fabulosos tenis de Jurassic World.